¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque así ya puedes sacar tu cita para el registro o para el proceso de promoción horizontal. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues sí, maestros y maestros, en la pantalla, en la página de Proyecto Venus, ya está activado esta opción que se llama Generación de Cita para el Registro Ciclo Escolar 2023-2024 si quieres participar en promoción horizontal. Recordemos que del 1 al 7 de mayo estará habilitada la página para generar tus citas, así que vamos a hacer el paso a paso sobre la cita de este proceso. Le vamos a dar clic donde dice Generación de Cita para el Registro Ciclo Escolar 2023-2024. Una vez que le hemos dado clic aquí, Maestras y Maestros, nos va a aparecer la siguiente ventana donde nos pide nuestro Curve y nuestra contraseña. Vamos a dar clic donde dice No soy un robot y vamos a dar clic en Ingresar. Bien, y aquí están, Maestras y Maestros, tus datos cargados para este proceso de promoción horizontal. Ok, vamos a checar que mis datos estén correctos, mis teléfonos, mis correos y si necesito hacer alguna modificación se hace aquí. En caso de que no, se da en Continuar. Después se habilita Maestras y Maestros la opción que dice Selección de Cita. Vamos a elegir el tipo educativo, que sería Educación Básica. Después vamos a seleccionar Promoción Horizontal, la Entidad Federativa Puebla. Después vamos a seleccionar el nivel educativo, que en mi caso es Primaria. Después el tipo de valoración. Aquí vienen todas las funciones. En mi caso es Promoción Horizontal, Educación Básica, Asesor Técnico Pedagógico Primaria, Asesor Técnico Pedagógico de Educación Primaria. Una vez que le damos clic, Maestras y Maestros, estamos viendo los aforos. Fíjense, Educación Especial ahorita lleva 7. Educación Física lleva 3 de 300. Educación Indígena 20 de 900. Educación Inicial 0 de 20. Educación para Adultos 0 de 20. Educación Primaria 98 de 2.460. Y así están los demás aforos. Vamos a darle clic en mi caso, que es Educación Primaria. Agendar. Aquí nos va a pedir, Maestras y Maestros, que seleccionemos el día. Se despliega una opción donde tenemos dos fechas. Tenemos el 9 y el 11 de mayo. Vamos a darle clic el 11 de mayo. Y nos van a aparecer los horarios disponibles. 8.30, 9, 9.30, 12.30 y 1 de la tarde. A ver, vamos a darle, Maestras y Maestros, que será bueno, que será bueno. 9.30 le vamos a poner. Seleccionar. Aquí nos dice lo siguiente. Los datos para su cita son nivel educativo básico, promoción horizontal, Puebla, promoción horizontal, educación básica, todas las sedes, tum, tum, tum. Y la fecha de registro, la sede presencial. Su cita queda agendada hasta que obtenga su comprobante con los datos seleccionados. Revíselos con mucho cuidado. Una vez que tú estás de acuerdo, le vas a dar clic y vas a escribir la palabra Aceptar. Y le vas a dar clic en Agendar cita. Maestra o Maestro participante. La fecha y horario para su registro fue asignado correctamente. Favor de imprimir su comprobante de cita y presentarlo al momento de realizar su registro. Vamos a darle a Aceptar. Bien, en pantalla, Maestras y Maestros, encontramos el CUR, nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfonos, los correos electrónicos, mi dirección, el tipo de valoración, la mesa 8, que es donde me toca, la fecha, que es el 11 de mayo, a las 9.30 y un código QR. Y nos recuerdan que debemos llevar cita para el registro, identificación oficial, título, cédula, constancia de nombramiento definitivo, orden de presentación y o formato único de personal para acreditar la función, hojas de servicios, talón, en fin, todo lo que ya habíamos visto, maestras y maestros. Para finalizar con el video del día de hoy, te recuerdo que junto con mi amigo Alex Duvé, tenemos este curso de preparación para el proceso de promoción horizontal. Son 10 sesiones de trabajo en Zoom a las 7 de la noche, comenzando el 22, 24, 29, 31 de mayo, 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de junio, con un costo de $2,500 y lo puedes pagar en el OXO Transferencia Depósito. Son 10 sesiones de estudio en vivo, más materiales, más videos, más simuladores. Te recuerdo que en cuanto salen las guías oficiales, porque cada año cambia uno o dos documentos, te vamos a enviar un concentrado en Excel con los temas cortitos específicos a tu función para particularizar y que tengas mayores oportunidades de éxito. Si estás interesado, maestra y maestro, el pago es en la cuenta HSBC 4213-1693-1168-3062 a nombre de Alejandro Duarte Velásquez. Y después de que hayas pagado, vas a enviar al correo maestro.edgar.valladares.gmail.com, nombre, estado, nivel educativo, ficha de depósito, captura de transferencia y tu función. De esta manera, maestres y maestros, les deseo todo el éxito en promoción horizontal. También si eres miembro de mi canal, tienes sorpresas porque tienes antes que nadie los videos cortitos de estudio. Y bueno, qué mejor que venirme a nosotros a estudiar en este proceso todo el éxito del mundo. Sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades. Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!